En las misteriosas profundidades del océano existe un lugar enigmático, el punto más alejado de cualquier masa de tierra en el planeta. Su nombre oficial, el Polo Oceánico de Inaccesibilidad. Sin embargo, este intrigante punto ha sido apodado como Punto Nemo, en honor al célebre escritor de las 20.000 leguas de viaje submarino, Julio Verne, debido a la similitud con la palabra Nemo que significa nadie en latín. Y ciertamente, el punto Nemo parece ser un lugar donde la presencia humana es casi inexistente, convirtiéndolo en uno de los rincones más remotos y solitarios del planeta. ¿Pero qué lo hace tan extraordinario? Aquí te contamos. ¿Dónde se encuentra el punto Nemo? Debido a su lejanía y difícil acceso, el punto Nemo se ha convertido en un área inexplorada y misteriosa, lo que ha generado fascinación en la comunidad científica y en el público en general. Aunque su descubrimiento fue realizado hace varias décadas, aún continúa siendo un punto de interés para investigaciones científicas y para aquellos que buscan explorar los rincones más remotos de nuestro planeta. El descubrimiento del punto Nemo se atribuye al oceanógrafo croata estadounidense Rob Head Lucatela en 1992. Este increíble hallazgo fue posible gracias a los avances en tecnología de posicionamiento global y mediciones satelitales que permitieron determinar con precisión las coordenadas de este punto remoto en el Océano Pacífico. De acuerdo con el científico, las mediciones actualizadas o los efectos de la erosión podrían ocasionar ligeras variaciones en su posición, aunque éstas solo serían de unos pocos metros. Su posición cartográfica lo ubica a unos 2.688 kilómetros de la Antártida, entre la isla Maher, ubicada en el archipiélago de Chantam, en Nueva Zelanda, la isla Motunui, parte del territorio insular de Rapanui, de la isla de Pascua, perteneciente a Chile, y la isla Ducie, perteneciente al archipiélago de las islas Pitcairn, territorio británico de ultramar. Comparativamente, resulta más accesible para los astronautas de la Estación Espacial Internacional alcanzar el punto Nemo que para cualquier persona que reside en la Tierra. Cementerio de satélites en el punto Nemo. El punto Nemo, por su distancia y baja presencia de actividad de toda índole, ha sido considerado como una ubicación ideal para la reentrada controlada de algunos componentes espaciales, naves y satélites que han concluido su vida operativa en el espacio, debido a que la probabilidad de que estos restos caigan en alguna zona poblada es prácticamente nula. Algunos países han utilizado esta área como un sitio para el depósito de estos desechos, funcionando efectivamente como un cementerio espacial del mundo. Sin embargo, es importante destacar que esta práctica se lleva a cabo con el objetivo de minimizar el impacto en el medio ambiente, y no se trata de un cementerio como tal, sino más bien una zona de descenso planificado. En esta ubicación específica se encuentran los restos de la antigua Mir, la estación espacial rusa de origen soviético, que ha sido desmantelada. En tanto, la NASA tiene planes para una reentrada controlada de la Estación Espacial Internacional hacia el año 2031. Durante este proceso, algunas de sus partes serán liberadas y permanecerán como desechos espaciales, colisionando de manera controlada en este punto específico, según el informe de transición de la estación publicado en enero de 2022. ¿Qué más nos depara este lugar enigmático? La respuesta es sencilla, la inmensidad acuática. De norte a sur, de este a oeste, lo que prevalece es el líquido elemento en todas sus formas. Al levantar la vista, lo que captura nuestra atención es el vasto cielo que se extiende sobre nosotros, y cuando bajamos la mirada nos encontramos con el lecho oceánico, que en este punto específico, desciende a impresionantes 3.700 metros de profundidad. Es como si estuviéramos en el epicentro de un mundo submarino que nos rodea en todas las direcciones. ¿Existen monstruos en sus profundidades inexploradas? El océano es un ambiente vasto y desconocido, lo que ha dado lugar a muchas leyendas y mitos a lo largo de la historia. Sin embargo, aunque en este pueden albergar algunas especies impresionantes y sorprendentes, no existe evidencia creíble que respalde la existencia de criaturas monstruosas o sobrenaturales en el punto Nemo o en cualquier otro lugar del océano. Asimismo, de acuerdo con las investigaciones del oceanógrafo Step Dung Hunt de la Universidad de Rhode Island en Narragacent, el punto Nemo carece de las condiciones propicias para albergar gran diversidad de especies. Este lugar se presenta como un punto inhóspito en nuestro planeta, donde la actividad biológica es prácticamente inexistente. Al encontrarse tan distante de tierra firme, los vientos no transportan materia viva de ningún tipo hasta este remoto lugar. No obstante, lo que sí es certero y cercano al punto Nemo es basura. Una investigación corroboró la presencia de desechos en el Pacífico Sur. La concentración más significativa de residuos se encontraba en su centro, aproximadamente a unos 2.000 kilómetros al noreste del punto. Acorde con el estudio efectuado por científicos del Centro Geomar Helmonds de Estudios Oceánicos, esta isla de basura está mayormente compuesta de materiales microplásticos, así como de poliestireno, sedales de pesca, fragmentos de barcos y objetos provenientes de la costa. Sonidos inquietantes en el punto Nemo En 1997, un equipo de osanógrafos tuvo un emocionante e inquietante encuentro mientras se encontraban a menos de 2.000 kilómetros al noreste del punto Nemo. Grabaron un sonido misterioso que despertó tanta curiosidad como temor entre ellos. Este sonido, apodado como el blob, se caracterizó por ser más intenso que el emitido por una ballena azul, lo que llevó a especulaciones sobre la posible presencia de un monstruo marino desconocido en las profundidades del océano. No obstante, más tarde, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos confirmó que no se trataba de ninguna criatura misteriosa, sino del sonido generado por el hielo. Los grandes icebergs, al agrietarse y fracturarse, producen sonidos poderosos de ultra baja frecuencia, similares al registrado como el blob. Posteriormente, grabaciones de sismos glaciales revelaron similitudes con este enigmático sonido. Este descubrimiento ilustra cómo el vasto e inexplorado océano puede desencadenar emociones cíntricas y desafiar nuestra comprensión de lo que habita en las profundidades marinas. Sin duda, los insondables misterios del océano Pacífico persisten desafiando la comprensión científica y la destreza humana. Incluso la tecnología más avanzada de nuestro tiempo se ve impotente manteniendo a los seres humanos alejados de sus secretos más profundos. ¿Y tú, crees que es necesario que el ser humano llegue a todos los rincones del planeta? ¿O hay lugares que deberíamos mantener como inexplorados? Cuéntanos en los comentarios. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para seguir informado.